La Silla Rota visitó el Festival de la Cartonería Edición Ofrendas, el cual está ubicado en la Alameda de Santa María la Rivera en la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí podrás encontrar el trabajo de los artesanos cartoneros de la Ciudad de México, que va desde calaveras, catrinas, máscaras, diablos, ofrendas, árboles de la vida, alebrijes, etc. La Cartonería en México es un oficio que ha pasado de generación en generación, pero en esta ocasión el Festival de la Cartonería alberga a jóvenes que están incursionando en la elaboración de este arte, pues a diferencia de la cartonería tradicional, ellos implementan una nueva técnica de elaboración, que va desde el uso de pinturas vinílicas comerciales a tratamientos que le dan al papel para que tenga una mayor preservación. Cada pieza que se vende en este festival es única, ya que no existe ninguna igual a la otra, porque todo es elaborado de manera artesanal y cada obra tiene un toque diferente a todas, por lo que las hace una pieza única e inigualable, además de que son obras incomparables por el tiempo y la dedicación que conlleva hacer cada una de estas piezas. El Festival de la Cartonería no solo se presentará en la Glorieta de Santa María, la Ribera, sino que recorre diferentes alcaldías de la Ciudad de México, pues en Santa María la Ribera solo estará del 13 al 16 de octubre, por lo que si no puedes asistir en estos días, no te preocupes. Para más información sobre fechas y lugares donde se expondrá el festival, entra a las redes sociales de cartoneros de la Ciudad de México, las cuales estarán apareciendo en pantalla. Así que ya lo sabes, ven a visitar el Festival de la Cartonería Edición Ofrendas, que se ubica en la Alameda de Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, la cual estará del 13 al 16 de octubre de 11 de la mañana a 7 de la noche.